Creo que Tito Rodríguez es un hijo de las influencias de la música cubana que para ya después del 20 y pico, él nace en el 23, más o menos por ahí, ya en los 30, ya él estaba fugiándose y había expresado todo, también parte de lo que, su talento. Y para ese tiempo, la música cubana estaba en todo su apogeo en toda Latinoamérica antes de que pasaran las cuestiones políticas en Cuba. En el Cocolobo, en el Flamboyán, yo era el cantante de la Orquesta de César y Tito Rodríguez hacía, cuando esto todavía no había ampliado toda su fama, tenía una parte que hacía en el Cocolobo y aquello se llenaba, se reventaba cada vez que... También hizo en el Salón Grande, el Salón de Oro, que también lo vi, porque yo cantaba con la Orquesta de César en ese entonces. Lo vi con su traje impecable, sus medias impecables, todo combinado, sus zapatos finos, su porte de un individuo clásico que hasta parecía que caminaba por el aire. Tito, era un tipo muy especial y nos llegamos a saludar, pero yo era un muchacho mucho más joven, soñando con llegar a ser artista, aunque ya había alcanzado a lograr estar cantando con una de las más grandes orquestas de Puerto Rico, pero era un novato todavía. Así es que ese encuentro fortuito, breve, me marcó siempre, porque ya cuando empieza a hacerse su nombre sonado en todo el mundo, yo empiezo a acercarme a su música, principalmente cuando empieza a cantar los boleros famosos.